Gracias, diputada. Con el permiso de la presidencia. Buenos días, compañeras diputadas y compañeros diputados. Secretaria María Luisa López González, le doy la más colorosa bienvenida a estas comisiones de medio ambiente y cambio climático. También agradezco la presencia de su equipo y de los medios de comunicación. Agradezco su presencia y reconozco su disposición para abrir un espacio de diálogo y rendición de cuentas en esta soberanía. En Movimiento Ciudadano consideramos que este gobierno no ha alcanzado a entender la importancia del cuidado de los recursos naturales de nuestro país, la preservación de nuestros ecosistemas, conservar la biodiversidad, asegurar la disponibilidad y la calidad del recurso hídrico, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire. Estimada secretaria, lo que más nos preocupa es que a cuatro años de este gobierno no existe una política ambiental para lograr preservar los ambientes naturales representativos del país y proteger los ecosistemas más frágiles y con ello asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. El sur sureste de México se ubica en el centro de las zonas más sensibles y deterioradas ambientalmente hablando, tanto en lo nacional como a nivel mundial. Como diputado de Tabasco, estoy comprometido en alzar la voz para cuidar y proteger el medio ambiente, porque vengo de un estado rico en fauna y diversidad. El fenómeno del cambio climático ha ocasionado grandes pérdidas del suelo en el estado de Tabasco, principalmente por el aumento del nivel del mar, a la par de las inundaciones originadas tanto por la intensificación de lluvias como por la erosión de los suelos, las presas, la construcción en zonas irregulares, la corrupción que ha imperado en estas construcciones. Secretaria, el actual gobierno ha demostrado que no tiene ni el más mínimo interés en la conservación de los ecosistemas, tan sólo refiriéndome a la Laguna de las Ilusiones, ícono de identidad cultural de Villahermosa y patrimonio ecológico intangible del estado de Tabasco. Representa una reserva natural urbana que guarda las características endémicas, naturales, propias del estado de Tabasco. Además de ser uno de los lugares de recreación más importantes para los tabasqueños. El ecosistema de esta maravillosa laguna es abundante, porque en ella habitan varias especies de animales como aves, peces, reptiles, mamíferos y una gran diversidad de flora. Sin embargo, esta magnífica laguna presenta descuido, depredación, corrupción e indiferencia que la han convertido en un vertedero de aguas negras que recibe día y noche las descargas de desechos de la ciudad. Lamentablemente hay muertes masivas de peces, las orillas se mantienen llenas de basura que arroja a los paseantes, hay caza y pesca clandestina, incendios provocados y tala de poca vegetación que sobreviven las orillas. Además de la destrucción de nidos de aves, iguanas y cocodrilos, se han detectado niveles peligrosos de metales pesados. Esto no sólo pondrá en riesgo a la fauna y a la biodiversidad de la laguna, sino que también afectará el futuro de las próximas generaciones. Sin embargo, secretaria, me preocupa que en el proyecto de presupuesto para el próximo año, no le destinaron recursos para el cuidado y saneamiento de la laguna. Le explico, secretaria, hace un año tuvimos una reunión en su oficina donde hablé de lo mismo. Usted anotó las preocupaciones y las inquietudes de todos los diputados. Me preocupa que ya se nos fue un año, pero esta laguna, que es un cuerpo de agua como pocos en el mundo, lamentablemente la gente que vive a las orillas, las universidades, los empresarios que tienen sus casas ahí, políticos, porque ahí tienen sus casas dos exgobernadores, le han ido ganando terreno a la laguna. La laguna en su origen era de 500 hectáreas, hoy tenemos una laguna de 250 hectáreas. Si seguimos a este paso, la laguna va a desaparecer, eso por una parte. Y por otra parte, secretaria, el gobierno del Estado no ha hecho nada por sanear esta laguna. Tenemos a los camiones Bactors descargando directamente las aguas negras a la laguna y nadie hace nada por la laguna, lamentablemente. Hace unos días dije en mi informe que Tabasco sufre de una enfermedad crónica, la del valemadrismo. No les interesa, están en campaña, muchos de los funcionarios están entusiasmados con la idea de que el secretario pueda ser presidente y han abandonado sus funciones, lamentablemente. Yo quiero pedir la intervención del gobierno federal y me preocupa que muchos tabasqueños participan en el gabinete, muchos secretarios, muchos subsecretarios, en el primer nivel. Y lamentablemente, secretaria, muchos de ellos le han dado la espalda al pueblo de Tabasco. No han hecho nada por la Laguna de las Ilusiones. Yo he pedido desde hace un año que se pueda decretar Área Natural Protegida. ¿Por qué? Porque no hay proyectos, no hay quien invierte en la laguna. He buscado a Adán Peña, el comisionado de este organismo, y han sido vueltas, secretaria. Si usted decreta Área Natural Protegida, esta laguna se va a regir, usted lo sabe, por leyes internas y eso nos va a ayudar a que la laguna pueda salir adelante. Le pido, por favor, su intervención, secretaria, por segunda vez. En la bancada naranja tenemos claro que un ambiente sano solo será posible con un verdadero proyecto de nación que ponga a las personas al centro y el cuidado del medio ambiente al frente. Nosotros, secretaria, podemos reconocer su trabajo, pero nos gustaría ver la defensa del medio ambiente mucho más fuerte, mucho más enérgico. Y además, pues traemos las propuestas de los ciudadanos. Cuente, secretaria, también con nuestro apoyo para realizar programas ambientales y con ello construir un gobierno más fuerte y un país más sustentable. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.